La práctica de yoga promueve el manejo adecuado del estrés por medio de la realización de posturas o asanas, la meditación, los pranayamas y la reeducación respiratoria. El yoga tiene efectos positivos en el cuerpo, las emociones y la mente, porque ayuda a lograr un estado de salud integral, generando estrés o estrés positivo y reduciendo el estrés o estrés negativo. El yoga es para todos. Esta famosa frase de Ayengar nos convoca a practicar a cada uno derribando mitos. Nos convertimos en aquello que estamos pensando constantemente, decía Intradevi. Pensemos en positivo y en el manejo del estrés.